¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de CSS Creed Odyssey Con su buen amigo Peter que en esta ocasión te trae Como desbloquear el logro o trofeo De frente a los dioses El cual es parte del DLC De la Atlántida, si no tienes este DLC No es parte del juego base, no te preocupes Por eso es que la portada que te pongo En el video es diferente con la Atlántida Y demás, y vamos a hacer La misión de salvar Al soldado griego La cual se irá desbloqueando como vayamos avanzando Dentro del episodio 1 Que es dentro de los campos elicios Entonces también es importante que lo tengas En consideración Y de aquí, pues bueno, simplemente te voy a dejar Aquí las conversaciones que tienen Las opciones que yo tomo Porque aquí estás jugando un poco como con los dos Bandos, tanto con Perséfone Como acá con este Donis Entonces de ahí, luego es un poquito riesgoso Este, aquí Como digamos que Él está teniendo Muy pocas fuerzas, nos pide También que lo ayudemos con un nuevo poder de la vara El poder técnicamente se Desbloquea justamente en este momento De la misión, antes de eso no lo teníamos Si alguien me pregunta ¿Cómo se consigue la vara? La vara es parte de... para llegar aquí A esta historia, no puedes Llegar a este DLC Si no tienes la vara, por eso subí un video En donde te explico cómo se consigue la vara Y cómo es que se desbloquea este DLC Y bueno, insisto Incluso aquí van a ver cómo en un momento van a decir Ok, pues ahora ya tienes dicha habilidad Que esta habilidad solo nos va a servir para Los campos felicios Y vamos a tener una nueva opción Entonces también aquí te marco en el mapa Que va a ser justamente aquí Que todavía no lo había desbloqueado Pero es el lugar en donde tienen que ir Por si están un poco perdidos Y ahí van a encontrar como Tres enemigos Uno de ellos no me permitió Noquearlo Los que me permiten noquearlo A esos dos hay que noquearlos No asesinarlos Si los asesinan Creo que... bueno Puedes cargar antes de eso O puedes irte a matar a otras partes Y entonces luego como que se reciclan Y vuelven a aparecer Entonces tampoco no creas que es el fin del mundo Si los mataste Simplemente vete a hacer otras cosas O hacer otra misión del juego Y luego regresas a hacer esta Y cuando los noqueas Ya nos va a aparecer Como que la opción De quitarles la corrupción O la influencia Que tiene Persephone sobre ellos Entonces Creo que también aquí va a depender mucho De los botones que ustedes tengan Porque yo no tengo los botones predeterminados Sino que cambio los botones a mi gusto Entonces eso también es importante que vean Y ahí como pueden ver Tengo con el joystick izquierdo Lo aprietan No solo es moverlo Sino que lo aprietan Hacen clic, clic, clic Para liberarlo Obviamente que creo que sería Lo más seguro O una tecla O incluso con el mouse En caso de PC Por ejemplo Este no me deja Entonces ahí si no puedo Hacer mucho al respecto Pero hay otro que está En una fogata Entonces ese que está en la fogata Ese si lo voy a hacer Por ejemplo ahí me dice Atacar con armas No me deja la parte de noquearlo Entonces como pueden ver ahí Pues yo no estaba haciendo nada mal También estoy aprovechando Para liberar esta zona Y pues estoy un poco aquí perdido No estaba diciendo Yo me acuerdo Que había por aquí Alguien que estaba en una fogata No creo que sea el mismo tipo Entonces me pongo a buscarlo Y ahí está un poco más abajo Como pueden ver Está por esta sección Está aquí tratando de comer Este si me deja noquearlo Para que sean los dos Una vez noqueado Voy a hacer exactamente Lo mismo que con el anterior Le voy a poner en liberar Insisto eso va a ser Ya dependiendo de cada botón Y después ya regreso Con esta Adonis Y bueno insisto Pueden ver las conversaciones Que estaba teniendo con él Lo cual nos llevará A encontrar a un soldado Peleamos contra dicho soldado Y una vez que lo venzamos Nos dará el logro trofeo Así que los dejo Con lo demás del video Para que lo disfruten Si les sirvió Ya saben que se le quise la diferencia Y hasta la próxima Bye bye Cuando nos conocimos Estaba seguro De que te enviaba Perséfone para ¿Para qué? Para seducirme Confundirme Cualquier cosa Que me hiciera olvidar A mi amor Pero Te pedí Que redujeses Su influjo Y lo hiciste Te pedí Que me trajeses Soldados Y aquí están Y solo tuve que arriesgar Mi vida Para ganarme Tu confianza En el Elysio Nadie es quien dice ser Cuando aparece Una guerrera inteligente Que quiere ayudarme A escapar Perdóname Si soy escéptico Vamos a buscar Más guerreros Mis exploradores Han visto uno cerca En su otra vida Fue un guerrero espartano No está bajo El influjo De Perséfone Pero va bastante Por libre Con un campeón Así de nuestro lado No podemos fallar ¿Cómo sabré Que lo he encontrado? Por lo que me han dicho Es inconfundible No podemos finir Como si no Más Havales No, 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 no. ¿Leonidas? Tienes los ojos de mi hija. Parece que algo sí sobrevivió ese día. ¿Cómo la conseguiste? Mi Rina es mi madre. Estoy aquí porque necesito tu ayuda. Necesito que luches. Aquí he encontrado la paz. ¿Por qué luchar? Somos pocos y ellos son muchos. Persephone tiene un ejército. Adonis lucha por la libertad, pero sin ayuda no tenemos nada que hacer. Aprovecharemos la ventaja que nos da el terreno. ¿Lucharás con nosotros? Primero lucha tú contra mí. Dices que eres la hija de mi Rina. Quiero ver cómo te ha entrenado. Luchas bien. Pero solo luchas por ti. Si saben que darás la vida por ellos. Un enemigo al mordeder a muerte es más peligroso que nunca. Si hubieras estado en las termópilas. Mucha gente tendría que haber estado en las termópilas. Me alegro de que la lanza esté en tus manos. Lucharé contigo. Tienes mi palabra de espartano. Muchas gracias, abuelo.